Un poema que el Señor le guió a nuestro querido hermano Ortiz a escribir en septiembre del año del 1977 Dice, nos ayuda el Señor Muchos siempre se preguntan, ¿cuál será la razón que esta obra tanto avanza en todo pueblo y nación? Uno solo es el secreto de toda esta bendición Y en breves palabras quiero darles una explicación Es que siempre va al frente el de los sangrantes pies El de las manos horadadas El de coronada cien El de abierto costado y partido corazón Quien conoce todo quebranto de dolores es varón Es Jesús el Nazareno Que el camino transitó Y siempre nos da la victoria Pues el antes la conquistó Por todas partes nos lleva Y nos ayuda el Señor Confirmando su palabra Con las obras de su amor Así siempre avanzaremos En tan gloriosa labor Por la fe caminaremos Caminaremos Hasta que venga el Señor Bendito sea el nombre de Cristo Hermanos queridos Cristo está a las puertas El tiempo es corto